¡Suscríbete al canal! 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 pero ya tenia un cuero pero tiene un poco de huevo también pero si, ya nos vamos para la casa que way should I go? this way? this way, ok bye 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 aquí están todos los ingredientes que van a ocupar para los macatamales tenemos pasas raisins dos vamos a usar dos garlics dos, vamos a ocupar dos ajos este que es achote rojo de la marca el mexicano olivas verdes green olives aquí tenemos tres libras de pork butt unos tomates manteca maseca dos cebollas el pan son como se llama esto? papas esto es hierbabuena o mint es mint yo no se de que hierbabuena es mint hierbabuena chiltoma verde son como ocho esto es el tocino o se dice el cuero limpio y las hojas de banano son todos los ingredientes que necesitan aqui aqui esta la masa para los macatamales y ahora que estas haciendo emo? yo estoy preparando la hoja de plátano en la la medida para ya envolver los macatamales ok eso vamos a hacer ahorita la voy a limpiar la voy a limpiar o la va a limpiar con agua caliente con agua caliente la va a limpiar no Gracias por ver el video. Ya lo vamos a meter al agua. 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 que acabo de bajar ayer y ya va en que levo? 22 y que tiene que ser? enséñanos you have to not fall, yeah, fall you have to go but I always die there so vamos a ver oh, come on, Pita I'm using this no he didn't do anything ya los vamos a probar como están? está bueno? aquí está el final el producto final ya están? ya están vamos a probar la masa a ver cómo quedó está buena ¿quedó bien? buen sabor tiene buen sabor tiene, buen sabor salud a ver, yo quiero probar yo voy a probar está dulce y se nos olvidaron las pasas ya está está rico está rico está bueno está bueno chica ya para vender si quieren comprar unos cacatamales mándenme un mensajito por ahí los vendemos a 5 dólares está bueno está bueno, está delicioso está hecho con mucho amor chicas vení probar Sarai vení decirnos si están ricos aquí este probador sigue probando y sigue probando y sigue probando es mi cámara, decir hola amigos chiquitame esa papara así proba eso es cámara con cariño voy a probar lo más rico la carne ¿esto es carne? no no está la carne ahí no, ahí está la carne con la más ay, apuraste no te puedo ver se me cayó tú ah, ah qué es lo bobo ¿está bueno? vení, luchín ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¡exactivo!